¿Se acuerdan que platicábamos? Ahora resulta que se hizo amiga. Bueno, pues oye. Bueno, pero es que precisamente después de esta plática... Sí, pero después de eso platicó. Exacto. De ahí salió todo. Después de platicar con Eugenio, que nos cuenta que su hijo casi se mata de este parapente, pues tuve la oportunidad de platicar con todos los derbees juntos, incluido Badir, pues para conocer la reacción. Porque esto sucede mientras ellos estaban haciendo el reality de viaje con los derbees en Jamaica. Pero era un día que tenían libre todos. Entonces todos estaban medio ahí desperdigados, pero a todos les tocó de alguna manera vivirlo. Y esto es lo que nos platican. Ay, pobre. Eugenio me decía que él temió... ¿Qué fue lo peor que le pudo haber pasado el ver cómo su hijo se desplomaba? ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cómo te tocó vivirlo? Para mí fue como muy fuerte el entender cuando tienes un accidente y te pasa por la cabeza todas las decisiones que tomaste y que hiciste mal para que pasaran esas cosas y cómo lo pudiste haber evitado. Y ahí dije, te voy a preocupar a todos. Y aparte de eso, pues sabía que mi papá estaba ahí y me había visto. O sea, como que fue muy choqueante y que sí pudo haber sido mucho más fatal. Le pasó más a mi papá en realidad virtual que a ti en un... De verdad, ¿cuánta gente conoce que se ha desplomado de un paracaídas y que esté viva? O sea... Con un dedo roto. Al interior de la familia, ¿cómo los afectó? En mi experiencia fue muy feo porque estaba yo en la casa donde nos estábamos quedando. Mi hermano me había pedido ir con él, yo no quise. 15 minutos después, cuando Alessandra me avisó, Alessandra bajó pálida. Y para mí, en mi mente, mi hermano ya no estaba. Entonces sí fue muy fuerte para mí porque yo pensé que había perdido a mi hermano. Fueron como unos 20 minutos de mucho terror, de mucha angustia. Pues no sabíamos si se había roto algo, si estaba consciente o inconsciente. O sea, ¿sabes? Como que fue muy fuerte. Tiró un árbol, rompió un árbol completito. Cuando yo llegué al lugar finalmente a rescatarlo, junto con gente de ahí de la localidad que me ayudaron, que llegaron con machetes y todo, porque caí en una zona donde impenetrable. No, no, está vivo de milagro, está vivo de milagro. O sea, no, había que entrar con machetes. Yo no sé que la vida, ¿qué es lo que les quería decir? Unos días después vino tu accidente. Que no se junten. Que no vayan de viaje juntos. Es que las dos ocasiones estábamos solo el Badir y yo. Y hacemos este viaje, y él por quererme mostrar la realidad virtual famosa, yo no quería. Y aparte le decía, no, está bien padre, mira, ándale, órale. Y me rompo el hombro en 17 pedazos. ¿Hubo culpa, Badir? Sí. Desde ese entonces ya cada vez que nos vamos a juntar él y yo, tenemos una tercera persona para que... Para no estar zorros, para romper el maleficio. Pues como milagroso, ¿no? Sí, te digo que me explicaban que cuando cayó Badir, cayó encima de un árbol que quedó destrozado. Y un dedo, se rompió un dedo. No puedo entender, es un milagro eso. Sí, es un milagro. Y Eugenio, estando parado aquí, se pega, si mal no recuerdo, con las escaleras, ¿no? Entiendo que había unas escaleras o una mesa, algo había cerca cuando estaba en la casa y se rompe en 17 partes del brazo. El hombro. El hombro. Así, así la vida. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.